Me imagina una película y tú salías Yo hacía de banco y tú eras la bandida Robabas de mí todo lo que quería Pero al final yo también era el policía Mayakiro dramático a los acontecimientos Pegando catanazos con mi último aliento Era un cisne negro, belleza, movimiento Pero siempre hubo dentro mío un presentimiento ¿Qué estás haciendo, negro? Desperdiciar talento ¿Sabes cuántos hijos de puta matarían por esto? No lo sabes, negro, así que pasa de eso Disfruta de esta mierda hasta que estemos diezos Y a eso me dedico a no pecar en el infinito Buscando algún garito pa' ponerme ciego chico Mi ángel de la guarda no ha cobrado el finiquito Pero te vendo mi alma si me pones un chupito Y puede que ese presentimiento un día se cumpla Y que el cisne no sobreviva en la jungla Pero cuando no esté y vea mi tumba Leerá que el que no se arrepintió nunca, negro No sé dónde acaba ni dónde empieza Planteaste problemas de rompecabezas Cuando se mezcle la sangre con lo turquesa Sabremos la verdad, el secreto en las cerezas El sol se pone más allá de las encinas La libertad, la esencia de las golondrinas Todos murieron al pie de la colina Smokey Mountain ni gano a Carolina Ahora todo cobra sentido de tus vistas con olores Porque aún sigo perdido dentro de un jarrón de flores El chico del ciprés no ató para menores Y algún día saldré del forest Porque ella me mira cuando pase y no para Joder nena, si yo te contara Si me mientes, miénteme a la cara Ya era hora de dejar las cosas claras Bla, 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 black swan Foh, 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 foh Sangre, chatanoga, tiene mi Charlotte 90, 90, 90, 90, 94 El blanco y el negro están en el complot El blanco y el negro están en el complot El blanco y el negro están en el complot